Este 29 de julio no solamente tenemos que celebrar a nuestra patria y obviamente deleitarnos con la gallardía de las fuerzas armadas, las fuerzas del orden en realidad, sino también celebrar a nuestra patria manteniendo un Perú limpio. Al respecto, Ronnie Millán nos tiene información en vivo desde Pueblo Libre. Ronnie, adelante. Buenos días. Buenos días, Perla Nicolás. Así es como lo menciona, un Perú limpio. Este 29 de julio es muy importante que la población que asista a ver el desfile cívico-militar y también los comerciantes tomen conciencia y mantengan las calles limpias. Por ello, el Ministerio del Ambiente ha emprendido una campaña y lo que estamos observando son los colaboradores que ese día van a estar desde muy temprano, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, concientizando a la población, llevando información y educación ambiental por estas fiestas patrias, lo cual busca generar conciencia y promover buenas prácticas ambientales en la ciudadanía y los comerciantes que acudan a este evento patriótico. ¿No es cierto? Vamos a conversar con la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para que nos brinde más detalles porque va a haber contenedores, va a haber más de 200 personas informando e indicando dónde pueden arrojar los desechos. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a TV Perú Noticias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. En verdad, esta es una demostración de que cuando se quiere, se puede. Tenemos al gobierno local de Breña, Magdalena, Pueblo Libre, a la empresa privada, ya sea en la asociación, un colectivo que es Recíclame, la empresa de Promart, está el Ministerio del Ambiente, estamos los ciudadanos, los jóvenes voluntarios y todos tratando de hacer un llamado a la ciudadanía para demostrar que podemos tener un Perú limpio. Y es importante porque nos hemos organizado para dar las facilidades que la gente tenga, espacios donde depositar sus residuos. Se van a entregar estas bolsas, el colectivo de Recíclame ha donado 20.000 bolsas, y este es un esfuerzo conjunto, junto con la empresa privada, los contenedores de Promart, y así estamos viendo cómo si sumamos esfuerzos, lo único que nos falta es que los ciudadanos y ciudadanas tomen conciencia y desean hacer lo correcto, que es lo que nos falta en nuestro país, hacer lo correcto. Muy bien, hacer lo correcto. Son cinco municipios que se suman a esta campaña. ¿Cuántos contenedores van a haber a lo largo de la avenida? Vamos a tener cerca de 50, me parece que son los que vamos a tener alrededor de 50 contenedores en todo el espacio, en todos los distritos que son parte de este recorrido. Vamos a tener 20.000 bolsitas de estas. La idea es que cada persona o cada familia reciba una de estas bolsas y pueda colocar aquí sus residuos. Y al finalizar, porque vienen desde muy temprano, ¿no? Entonces no van a estarse moviendo a cada rato. La idea es que puedan colectarlos en estas bolsas por un Perú limpio, y luego al finalizar puedan ir a los contenedores que van a estar localizados en espacios específicos para dejar los residuos. Y van a ver que van a poder dejar las botellas de vidrio, papel, cartón en algún lugar. Los que no son reutilizables los pueden dejar en otros contenedores, ¿no? Muy bien, ministra. Muchas gracias. La información muy importante. Ya saben, este 29 de julio, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, van a ver 20.000 personas por a lo largo de todo este desfile cívico patriótico, dando información ambiental e indicando dónde se encuentran los contenedores, además entregando estas bolsitas, como indicó la ministra del Ambiente. Con esta información, Perla y Nicolás, regreso con ustedes a Estudio Central. Muchas gracias, Ronnie. Muy importante esta campaña porque eso también es hacer civismo. Depende de nosotros mismos. Es algo muy sencillo, en realidad. Si usted va a asistir, ¿no es cierto?, a estas celebraciones en la tradicional Avenida Brasil, es necesario que cuente con una bolsita o le puedan otorgar una de estas que hemos visto en el informe de Ronnie Meillán con la ministra, justamente para que la situación, el lugar, ¿no es cierto?, se mantenga limpio. Todo es bonito, ¿no? Celebramos a la patria, nos entusiasmamos con la gran parada del desfile cívico-militar, pero después todo queda hecho un asco. Y así no debería de ser. Gracias, Ronnie Meillán, por ese reporte. Ya está listo.